Hola, bienvenidos a END Noticias. Diputados de la Asamblea Nacional colocaron ofrendas florales en el monumento al príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. Este viernes se cumplen 99 años de la muerte del poeta nicaragüense. Un hombre de 50 años falleció en el lago Zolotlán. El sujeto colocaba una manguera para realizar labores de succión cuando se ahogó, según indicaron los testigos. En internacionales encontraron 61 cadáveres en Acapulco, México. Los cuerpos estaban apilados y cubiertos con cal en un crematorio privado que había sido abandonado hace casi un año. En deportes, el Madrid tendrá cinco bajas para el derbi ante el Atlético. Ramos, James, Moderic y Pepe están lesionados mientras que Marcelo está amolestado. Y en fama se filtró una carta original que se usaría para juego de tronos. George R. R. Martin tenía pensado incluir un triángulo amoroso entre Arya Stark, Jon Snow y Tyrion Lannister, entre otros cambios importantes. Para estas y otras informaciones recuerde visitar nuestro sitio web www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.